No me olvido De los kilómetros que recorrimos Hasta que me fallaron los sentidos Me doy cuenta de que esto no está bien Esto no está bien Y si no me olvido De cuando sentí que el mundo era mío Me quedaré atrapado en lo vivido Y ahora que me siento solo en el vacío Valoró en lo perdido Tic-tac, voy a la lana al reloj Bom-bom, siempre quieres la razón Tic-tac, voy a ir hasta el corazón Tanto he sido yo Pero dame una razón para volver Tengo miedo de no poder ser Todo lo que te prometí ayer Todo lo que te prometí ayer ¿Y ahora quién tiene la culpa? Dime quién es el Judas Ya no busco tu ayuda No entiendo por qué dudas Si antes todo era más fácil Lo que era fuerte ahora es frágil Todo quedó en un casi Y ahora no siento na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Tarde, de calambres Saber que en tu mirada ya no hay planes Ya no hay hambre, ni señales No esperes a que pregunte por ti Porque para mí esto ya está muerto Tú misma rompiste los cimientos Ahora no me vengas con lamentos Y el colapso fue cuestión de tiempo Y si no me olvido De cuando sentí que el mundo era mío Mis ojos camuflan lo que ha llovido Y ahora que me siento solo en el vacío Dime de qué ha servido Si ya no siento na-na-na-na-na-na-na-na Y ahora no siento na-na-na-na-na-na-na Y ahora lo siento na 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 Y ahora lo siento na na na